Ya agarró forma Hice la conexión del tinaco hace rato Pero no había caído agua Entonces ahorita estoy escuchando que está como cayendo agua Vamos a ver si sí o no O si hice todo mal y ya se va a tirar toda el agua Estoy escuchando que se tira agua Hace rato hice la conexión del tinaco aquí enfrente Pero estaba esperando a que cayera agua Entonces ahorita estoy escuchando que cae agua Vamos a ver si sí Parece que ya se está llenando Esta es la toma de agua Y de aquí me agarré hace rato Parece que no hay ninguna fuga Todo chido Ahorita acabo de prender la bomba esta Sí sirvo como plomero Hay muchas cosas que no hago yo Pero hay muchas cosas que sí Hicimos también un aplanado del local Mañana se los enseño Parece que hubo un pequeño improvisto Porque el tinaco de los locales sí se está llenando ¿Ya se está llenando el bote de allá abajo? Espérame, déjame checar rápido Tal vez lo que pasó fue que Tapé la salida hacia el otro tinaco No, sigue cayendo lo mismo que hace rato Justo aquí he de haber tapado esta Entonces solamente el agua hace esto Pero bueno, lo voy a resolver mañana Ahorita nada más voy a llenar Terminaré de llenar este tinaco Y ya, porque la neta ya estoy bien jodido Mira, este lo vamos a subir acá arriba Mientras voy a hacer el tubo de aquí Así para acá Bueno, ya corregí lo del tinaco Ahora lo voy a subir Estoy aquí hasta arriba de la casa Y lo voy a subir en esta planchita Vean que alto estoy O sea, incluso ese tinaco se ve lejos Pero el chiste de subirlo tanto Es que baje el agua más chido A este lado de la casa Porque aunque es una sola toma de agua Esto es lo que pasó con la T Esto pasó porque metí con mucha fuerza Este cople, o sea, el tubo en la T Entonces se colapsó el interior del tubo Pasó de los dos lados Nunca me pasó O sea, siempre los dejo más o menos así, ¿no? Pero aquí sí dije No, quiero que quede muy bien Y como que lo metí muy fuerte Pero ya cambié la T Solucioné todo el show Y ya tenemos agua en las dos casas Y bueno, nos vemos en el siguiente video Bye